Bueno, estamos en el municipio de Guayabetal. Desde aquí es donde se desprende lo que ha entregado la empresa constructora acá de la vía. Entonces vamos a empezar a grabarlo. Para que los colombianos llaneros que están en el extranjero o en otras partes de Colombia puedan disfrutar lo que esta vía representa en este momento, facilitando y economizando una gran parte del viaje de Bogotá a Villavicencio o de Villavicencio a Bogotá. En este momento vamos en la ruta de Villavicencio a Bogotá. No se ha podido avanzar. En esta parte no hay doble carril. Esta tractomula me trae desde el peaje. Desde el peaje de Pipidal. Aquí dice que estoy a 58 kilómetros de Bogotá. Puente Quetame 15 kilómetros, Caquesa 33 kilómetros. Pues ahora son menos. A Puente Quetame deben ser por ahí unos 10. Por la zona tan hermosa que vamos a pasar. El cielo está cerrado. Afortunadamente no se ha venido la lluvia. Pero próxima está. Aquí empieza lo que recién he entregado la empresa o el grupo constructor de la vía. Se llama Coninvial. Bueno, esto es nuevo. Ya lo había pasado en un video anterior, pero con esta cámara facilita mucho más la grabación. Para que el piloto esté concentrado. Bueno, se nos colgó la tractomula, el carro tanque. Ya que hay dos carriles, ya podemos pasar la vía. Esperemos que nos dé espacio a esta tractomula. Son dos carriles angostos. Aquí había una figura que había dos. No, es una sola. Tengo la impresión que había una división en la mitad. Así tal vez sí. Nuestros militares cuidando la vía. Y entramos. Vereda Mesa Grande, Bogotá. Nuestros militares cuidándonos. se llama Coninvial el consorcio y aparece Cobiandes 40 kilómetros por hora lo recomendado tiene hidrantes, teléfonos puertas de salida turbinas de escape del monóxido de carbono aquí va el motociclista con el uso de la mano fresco rangueras, extintores que más encontramos más teléfonos debe tener cámaras iluminación LED túnel La Santanderiana tiene 739 metros hermoso igual que el anterior muy bien equipado lo que no veo son bahías en caso de que algún vehículo tenga algún problema mecánico no hay bahías como lo tienen los algunos de los otros tonelos terminamos 783 metros vamos al siguiente tonel sigue la velocidad a 40 kilómetros por hora dos carriles excelente iluminación señales trabajadores terminando los detalles turbinas para escape aquí hay una alerta semáforo de luz amarilla que significa alerta a veces por los por los trabajadores todos unos ingenieros mineros constructores de esta grandiosa vía y aquí ya llegamos llegamos a al peaje a un peaje vale la pena y aquí nuestros militares saludándonos a carachas ah no todavía no no he llegado al peaje el peaje siguiente se llama Naranjal hacemos este vehículo porque si no más adelante me va a tener en caravana donde no se puedan pasar los vehículos por doble raya ah nos falta otro tonel vean la hermosura bueno bueno estamos semáforos en rojo quiere decir que podemos accesar al túnel este ya estamos a 60 permite 60 kilómetros por hora y nos toca pasar de esta tractobula si es posible para que no me tenga caravana más adelante puente quebrada marcelita este puente está en honor de marcelar cual marcelar bueno caída de material caída de roca vancite con cuidado aquí hay piedrilla en la vía retorno para los que quieran llegar hasta acá y hacer paseo dar un paseo y llegamos a peaje Naranjal otra piedra mi carro es muy bajito ojalá no no dame el pie bueno 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 aquí llegamos al peaje el Naranjal ya alcanzamos aquí para ganarle la tractobula muy buenas ¿cómo está? gracias señorita voy vamos 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 nos tocó acá detrás de este uy casi se volteó ese camión mire mire ese camión como está de pesado creo que tiene más de lo que más carga de lo que de lo que puede llevar los toretes están súper pesados bueno sigue acá aquí me tocó irme detrás de este camión vamos estresándose un poquito creo que el chofer debe ir un poco estresado porque están esos toretes para que lo lleven en un camión no en este tipo de de camión tan pequeño no grande lastiman estos toretes tres cuatro dos cuatro dos y más adelante voy a llevar otros cuatro creo que va muy rápido para la carga creo que no me va a dar más sustos este camión por ahora un 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 un